Ya mi corazón estarás ahí, aunque quieras de delante, aunque todo me rodeare, confiaré en ti, confiaré en ti, estaré soñado en ti. Ya mi corazón estarás ahí, aunque quieras de delante, aunque todo me rodeare, confiaré en ti, estaré soñado en ti, estaré soñado en ti, estaré soñado en ti, estaré soñado en ti. Ya mi corazón estaré soñado en ti, estaré soñado en ti. Ya mi corazón estarás ahí, aunque todo me rodeare, confiaré en ti, estaré soñado en ti, estaré soñado en ti, estaré soñado en ti. Ya mi corazón estaré soñado en ti, estaré soñado en ti, estaré soñado en ti. Ya mi corazón estarás ahí, aunque todo me rodeare, confiaré en ti, estaré soñado en ti, estaré soñado en ti. Ya mi corazón estaré soñado en ti, estaré soñado en ti, estaré soñado en ti, estaré soñado en ti. ¡Gracias! 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 Cuando fuiste le damos la gloria del Señor, le a su nombre bendito sea el nombre del Señor el salmista decía el hombre que confía en Jehová bienaventurado el hombre que confía en Jehová bendito sea su nombre para siempre ¿cuántos aman a Jehová? ¿cuántos aman al Señor? el salmista decía amo a Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas porque ha inclinado a mis oídos por tanto le invocare todos mis días me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del Señor angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra ahora mi alma clemente es Jehová y justo si misericordioso nuestro Dios cuando me crevé él ha tenido misericordia de nosotros bendito sea su nombre Jehová guarda lo sencillo estaba yo mostrado y me salvó vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová le ha hecho bien ¿a cuánto al Señor le ha hecho bien? ¿a cuánto al Señor le ha hecho bien? entonces vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón no sé si usted tiene gratitud para ir con Dios pero yo yo tengo gratitud para ir con Dios bendito sea su nombre para siempre vamos a adorar a Dios vamos a bendecir su nombre siempre a adorar a Dios siempre a adorar a Dios ¡Gracias! 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 Que es el trono del Señor, que la gente, que la gente, que la gente, que el trono del Señor, que hubiera hecho un trono de gozada. Que es el trono del Señor, que la gente, 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 que la gente ¡Gracias por ver el video! 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 yo quiero predicar con libertad Señor Dios mío no permita que Padre Celestial haya una lucha dentro de mí permíteme Dios mío aclarar las ideas recordar pasajes bíblicos ayúdame Dios mío a predicar la palabra con claridad hay tanta gente confundida Dios mío a través del internet en el nombre de Jesús yo quiero predicar Dios mío que a través de esta palabra se salen los enfermos Dios mío que tú levantes al caído corrija al que va sueco Padre que esta palabra fluya desde este altar Dios mío como río de agua viva como espada de dos filo Padre predicaré tu palabra y lo haré para tu gloria Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén pongámonos de pie hermanos y le damos la gloria al Señor vamos a levantar las manos Gloria a Dios 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 para siempre a su nombre Gloria tome su asiento hermano y le damos palmas de alabanza al Señor Gloria al Señor Jesucristo este pasaje que hoy día hemos leído amado hermano está hablando de la venida del Señor cuando saben que Cristo viene uno de los temas amado hermano más eludidos hoy en día por una gran cantidad de predicadores es el arrebatamiento de la iglesia en muchos lugares del mundo en muchas congregaciones ya no se está predicando acerca del arrebatamiento de la iglesia es un tema amado hermano que se ha quedado a un lado se le mete miedo a la gente dicen ellos por tanto ya no se está predicando amado hermano acerca del arrebatamiento ellos dicen de sus mensajes se fueron con Gigi Ávila dicen los predicadores modernos por ahí Dante Gébel en una de sus predicaciones se burlaba de Gigi Ávila amado hermano que el Señor revenda al diablo nosotros aquí seguimos esperando que Cristo venga cuando dicen amén hermano hay gente que hoy en día amado hermano como Carlos Luna Casluna que en una de sus mensajes se reía amado hermano porque ya Gigi Ávila había partido pero amado hermano el Dios del cielo sigue siendo el mismo pueden morir los reyes pueden morir los presidentes pueden morir los pastores pueden morir los predicadores los evangelistas pero Dios sigue sentado en su trono cuando dicen amén hermano en esta noche démosle palmas démosle al Cristo de la gloria a su nombre y fíjese usted amado hermano que este pasaje bíblico nos enseña muchas cosas que nosotros por leer rápido a veces no entendemos no tomamos amado hermano el néctar esta palabra por eso la escritura nos manda a escudriñar las escrituras San Juan 5.39 no nos manda a leer amado hermano como cualquier libro nos manda a escudriñar las escrituras aquí en este pasaje dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él ¿cuántos saben que vamos a reunirnos con Él en las nubes dice la escritura ahí arriba? nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? él viene hablando amado hermano en una línea de mensaje a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor Él viene enseñando acerca del arrebatamiento pero Él tiene un temor los falsos maestros los falsos predicadores los hombres que han cambiado el mensaje hoy en día el apóstol Pablo tiene un temor dentro de Él porque Él sabe que los falsos profetas no iban a llegar aquí vestidos de diablo Él sabe que los falsos profetas amados hermanos iban a llegar y se iban a meter dentro de las congregaciones vestidos de ovejas entrarían entre vosotros dijo el apóstol si usted lee el libro de los hechos capítulo 20 verso 29 el apóstol Pablo cuando se despide de los ancianos amado hermano él les dice claramente yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los lobos rapaces que no perdonarán el rebaño bendito sea el nombre del Señor y Él dice algo terrible ahí porque dice y de vosotros mismos amén de quién de vosotros mismos de quién de vosotros mismos se levantarán se levantarán hombres amados hermanos contrarios a la doctrina falsos maestros de vosotros mismos se levantarán hombres malvados amén y dice que todo el trabajo que harán estos hombres en la iglesia será para arrastrar tras sí a los discípulos bendito sea el nombre del Señor nosotros siempre hemos enseñado que a un sectario amado hermano nosotros lo podemos conocer y distinguir a cuadras y cuando vemos un mormón en la calle vemos un tipo rubio de ojos verdes muchas veces con una piocha aquí a dos cuadras sabemos que es un mormón cuando vemos un testiguillo del diablo un testigo de Jehová lo vemos a dos cuadras y sabemos que es un demonio cuando dicen amén hermanos pero que pasa con aquellos que vienen vestidos de oveja que pasa con aquellos que dicen Dios te bendiga que pasa con aquellos que vienen con corbatita con camisita con biblia en la mano y se meten en la iglesia alabados en nombre del Señor el apóstol Pablo le dice a los hermanos os rogamos hermanos los hermanos de tesalonicense amados hermanos de tesalónica tenían un problema grave que los hermanos a cualquiera que tuviese palabra que tuviese biblia le creían eran muy fácil en recibir la palabra no se preocupaban en escudriñar a ver si era así o no era así por eso que la biblia dice amados hermanos que los de Berea amados hermanos escudriñaron para ver si eran o no eran estas cosas así y el que escribe el autor sagrado dice los de Berea eran más nobles que los de tesalónica porque los de tesalónica nunca escudriñaban en cambio los de Berea escudriñaron a ver si las cosas que Pablo decía eran o no eran así el asunto está usted escudriña cuando escucha una palabra o usted se la cree toda alabándose al nombre del Señor fíjese que muchos años atrás el pastor nos contaba una vez que en los Estados Unidos en una parte había llegado una plaga de ratas y en esa plaga de ratas nadie sabía cómo exterminarla porque las ratas eran muy astutas les ponían trampas y las ratas no caían ahí y se multiplicaban por millones salían por las tazas de los baños salían por los alcantarillados estaban por todos lados nadie podía acabar las ratas en un lugar en Estados Unidos se habían plagado reproducido a una cantidad tan grande entonces un hombre que estudió las ratas sabe que encontró una solución tenía que poner dijo el 90% de comida verdadera y un 10% de veneno un 90% de verdad y un 10% de mentira en una comida la única manera de engañar a esas ratas para poder eliminarlas era amado hermano poniendo un 90% de verdad y un 10% de mentira en su comida quiero que usted lo relacione al mensaje que mucha gente está escuchando en muchos lugares del mundo pero como si ellos oran y cesan a la gente pero como van a ser falsos predicadores si usted los escucha predicar y ellos también hablan acerca de santidad examinarlo todo dice la escritura no dice retenerlo todo ni desecharlo todo examinarlo todo y retenerlo bueno dice la sagrada escritura a su nombre y una de las cosas amados hermanos que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este pasaje bíblico dice os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente es que hay hermanos que tan facilito los mueven de su modo de pensar la biblia habla de que cualquier viento de doctrina los desvía hermanito que nunca aprenden en la iglesia hermano que pasó que se fue el amigamiento esta noche usted los ve amados hermanos siempre investigando siempre preguntando y de repente los ve confundidos y que pasó con usted hermano no es que sabe pastor tengo algunas dudas y uno le quiere enseñar y se da cuenta uno que ya él no quiere recibir la enseñanza él quiere discutir y el pastor de la iglesia no discute doctrina con la oveja el pastor está para enseñar la doctrina a la oveja cuéntale dice el amén hermano cuéntale pueden dar palma de alabanza al Dios todopoderoso a su nombre he visto a todos esto yo he visto pastores que hace 5 años atrás me invitaban a predicar yo predicaba en sus congregaciones predicaba del arrebatamiento de la santidad y ellos llegaban a lanzar cuando escuchaban el mensaje allá en el hogar viajaron a Colombia en un pequeño viaje una gira a escuchar conferencias y volvieron transformados después llegaban amados hermanos diciendo Dios me ha sacado la venda de los ojos Dios me ha declarado el verdadero propósito de la iglesia aquí en la tierra y ellos dicen ahora cuantas veces deseché las oportunidades que Dios había enviado a mi congregación con grandes empresarios y por predicar santidad y del pecado los corretíe así decían ellos ahora Dios me ha enseñado que a esa gente que llega a la iglesia Dios la ha mandado a mi lado para bendecir la obra uno de ellos dijo una vez yo que rato debería haber cambiado el carro a la automóvil allá le desencargo que rato debería haber cambiado el carro dijo él alabado sea el nombre del Señor pero por predicar ese mensaje antiguo ese mensaje muy radical ese mensaje tan duro la truja se me ha ido dijo y tengo poquito alabado sea el nombre del Señor mi amigo en la iglesia no importa la cantidad aquí importa aquella calidad de gente cuando dicen amén hermano gente que vaya para el cielo bendiados ahora eso los apóstoles alabados alabados sea el nombre del Señor y le mueven el piso a cualquier hermano que no cree firmemente en la palabra hermanos confundidos hermanos amados hermanos que no saben como decimos que en Chile para donde va la micro por eso ¿cuánto dicen amén hermanos? hay que morir con las convicciones claras que testimonio vamos a dejar en este mundo el día que nos toque partir ¿sabe que la iglesia amados hermanos donde se predica santidad un lugar como este donde se habla santidad donde se enseña santidad donde no tan solo se predica sino que se vive la santidad de Dios a la gente no les gusta no dicen en esa iglesia son los únicos santos no dicen en esa iglesia amados hermanos ellos son los únicos que no viene los únicos ángeles de este lugar señor remenda al diablo hermanos mientras más santa una iglesia más linda cuando dicen amados hermanos en una iglesia mientras más santidad haya más huele a vida eterna alabado sea Dios amados cuando la van a Dios cuando se goza en el estado de hermanos a su nombre sea la gloria y yo voy de paso aquí y cuando yo entré aquí le dije al pastor Daniel mire que lindo se siente aquí cuando la van a Dios hermanos pero uno entra a otro lugar y dice hoy aquí huele a carne que es lo que pasa aquí que huele a diablo dice una a su nombre sea la gloria pero que lindo cuando hay ahí huele a algo rico cuando uno siente que hay santidad cuando uno siente que hay reverencia cuando uno siente que hay temor de Dios en la casa de Dios alabado sea el Dios del cielo en esta noche gloria a Dios a su nombre a su nombre ¿cuánto la van a Dios hermanos? voy a ponerle palmas de alabanza bendiga su nombre como nos mueven de nuestro modo de pensar tan fácil hermano como hay hermanos que empiezan tan bien y después terminan tan mal desviados sueltos en una secta perdidos confundidos con su vida de superazo después los ve uno como andan como no pueden aguantar amado hermano resistir hay que permanecer resistir que estas son palabras que el Señor Jesucristo las repetía día tras día en su mensaje sé fiel hasta la muerte ¿sabes que la palabra fiel se la dijo a las siete iglesias del apocalipsis? a todas cada una se la dijo sé fiel hasta la muerte yo te daré la corona de vida cuando dicen amén hermano no borraré tu nombre del libro de la vida se lo dijo a las siete iglesias usted no debe dejarse mover del modo de pensar que ha tenido en su amado hermano desde los días de su conversión ¿por qué? porque esto sucedería en el tiempo final el apóstol Pablo está hablando justo el periodo amado hermano él está profetizando lo que sucederá justo antes del momento del arrebatamiento de la iglesia él dice pero con respecto a la venida de nuestro señor y nuestra reunión con él os rogamos hermano que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbeis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra examinen lo que él está diciendo ¿sabe lo que dice? que él sabía que incluso un apóstol se podía desviar hermano él dice que aunque sea la carta nuestra ustedes no deben moverse de lo que han aprendido desde el principio ah es que el piño es re fácil es que andar en patote es facilito es que salir a predicar todos culpas allá afuera es muy lindo y nos aniñamos entre nosotros y decimos no a mí no me mueve ni el diablo a mí no me mueve nadie de mi modo de pensar y cuando estoy solo y cuando te envíen y cuando estoy lejos y cuando parece que todos te abandonan se alejan y se van y te quedas solo y empiezas a vivir la vida de verdad y empiezas a sentir soledad necesidad no hay nadie a tu lado vas a tener que aprender a depender solamente del Dios del cielo vas a tener que aprender a doblar tus rodillas y a buscar hermanar el cielo cuando dicen amén hermano es fácil aniñarse en pato una cosa distinta es depender 100% de Dios y no dejarse mover se te va a acercar gente a tu lado cuando tú comienzas a predicar a la gente la gente empieza a seguir tu mensaje muchos muchos cantantes muchos predicadores muchos hermanitos se acercan a tu lado a mí venen hermanos no hay semana que no me escriban cantantes y me dicen pastor mire yo me propio me pago mi viaje yo quiero estar en el altar donde usted va a predicar yo puedo cantar antes y usted predica después y yo digo ok hermano voy a revisar primero su feigo hermano unos que andaban detrás que querían predicar cantar donde yo iba a predicar andaban cantando vestidos de mariachi que el señor reprenda al diablo nosotros no creemos en eso cuántos dicen amén hermanos vestidos de diablo o sea de mariachi en el altar así un borro sombrero no hermano le dije yo usted no puede cantar en el altar como va a estar cantando amados hermanos esas músicas del mundo si si la alabanza hoy en día tenemos que darle 10 millones de gloria a Dios por lo que estaban cantando ustedes aquí si hoy en día en los altars hermano hermano le meten cumbia le meten guaracha le meten bachatas colombianas que no le meten a los altars hoy en día yo y la iglesia donde la hermanita están así en el coro de pantalones así bailando y había una campaña donde fuimos a predicar una vez y estaba cantando un grupo que habían invitado a tocar en la campaña y el grupo cantaba una cumbia y decía la vida la vida no vale nada la vida no vale nada y los otros bailando ahí señor revenda al diablo cuando dicen amén hermanos en la casa de Dios hay que cantar música espiritual hay que cantar cánticos de alabanza al Dios del cielo hay que cantar salmos cuando dicen amén en esta noche esa es la apostasía que se levantaría en este momento antes del arrebatamiento de la iglesia apostasía en todas las áreas apostasía en la música cantantes liberales mundanos chascones pelucones meyudos dicen por allá por Centroamérica pelucones en el altar si un tiempo Marco Huiz tenía las mesas hasta por aquí hermano en los altares cantando guiando esos son amados hermanos los modelos a seguir que tiene nuestra juventud si usted es un joven cristiano usted quede a través del internet usted es un joven cristiano que ama a Dios ama a la palabra usted tiene que vivir por la palabra no por lo que está haciendo el cantante alumnado el cantante romántico ha lavado sea el nombre del Señor o sea que si el músico se lo lleva el diablo a mí también no hermano yo sigo a Cristo puesto los ojos en Jesús dice la Biblia cuando dicen amén hermano él sí él es verdadero él es fiel él no se equivoca a su nombre nadie te mueva de tu modo de pensar y por qué hemos cambiado y por qué a veces nos ponemos medio tibio y por qué a veces no queremos predicar lo que Dios nos ha dado ¿sabe por qué? porque nos estamos moviendo del modo de pensar del día de que creímos cuando empezamos a predicar ¿cómo predicamos la palabra? enójese quien se enoje ¿cuánto la va a Dios hermano? esta palabra es una espada de los fines que penetra está ahí adentro a separar el alma y el espíritu del hombre aunque se enoje el diablo cuando dicen amén hermano y que se enoje ese diablo nosotros seguimos predicando que Cristo viene y aunque yo no vea señales yo sigo creyendo que Cristo viene a su nombre ¿cuánto lo están esperando? espero que sea verdad hermano hermano de iglesia que ni se acuerdan que Cristo viene del año 2000 para atrás revise los mensajes como eran de los predicadores en todos los mensajes los sermones que se predicaban desde los altares no faltaba nunca la palabra arrebatamiento rapto santidad cuando dicen amén hermano arrepentimiento esas palabras estaban en todos los mensajes hoy en día no prosperidad bienestar conquista reino aleluya palabras lindas que a la gente le caen bien y le elevan el ego a la gente por eso todos los hermanos si usted vino de visita hoy día aquí usted está en una iglesia apópatas ¿qué hacía ahí? ¿por qué seguís yendo allá? oiga aquí en Chile que un hermano me diga pastor estoy en una iglesia sueca mira yo te doy un microfonazo por la cabeza aquí para donde vaya tiene sana doctrina aquí hay iglesia por todos lados hay buenas iglesias en este país que vivo aleluya y yo estoy pesando porque como me ha tocado viajar por misericordia yo veo la calamidad que hay en otros países iglesia de sana doctrina porque predican buenas palabras pero los altales llenas de luces de colores aleluya usted ve cosas amado hermano pero cuesta mucho encontrar una iglesia que sea de sana doctrina completa como dice por ahí el pastor el que no tiene calle tiene Juanes pero se llama sana doctrina y a veces la gente le dice pastor ¿a qué iglesia puedo ir en tal estado o en tal ciudad y uno no sabe donde mandarlo? alabado sea el nombre del Señor por eso debemos resistir por eso debemos permanecer nos debemos movernos de nuestro modo de pensar nosotros tenemos claro para donde vamos hermano nosotros nos andamos endajando aquí buscando nosotros sabemos quién es en qué le hemos creído nosotros aunque se debíen todos aunque nademos contra la corriente hay que seguir al maestro cuando dice el amén hermano hay que seguirlo hasta la muerte a su nombre a su nombre está cerca está cerca hay uno hay uno solo hay uno solo verdadero hay muchos evangelios falsos uno solo verdadero y no es que hay otro evangelio dijo él sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo y ahí lo explica él más si aún nosotros ¿quiénes? los apóstoles no yo ellos más si aún nosotros dijo Pablo mire él sabía que uno de ellos se podía poner sueco porque había escuchado de juda cuando dice el amén hermano aquí cualquiera se puede desviar que Dios nos libre en nosotros cuando dice el amén hermano más si aún nosotros o un ángel del cielo dijo santo Dios ni los ángeles están seguros hermano ni los ángeles porque Pablo conocía bien la historia del diablo que en el cielo no era diablo cuando dice el amén hermano pero se turbó se desvió y no puedo decir que lo agarró el diablo porque el mismo era el diablo pero se halló iniquidad en su corazón fuiste lleno de iniquidad dice la escritura y pecó contra Dios del cielo Pablo sabía que un ángel del cielo se podía desviar pero él decía ni que un apóstol o un ángel del cielo si les predica otro evangelio sea maldito pero póngase a pensar hermano que pasaría si un ángel se le presenta a usted si la gente hoy en día amado hermano casi le prende velador al hombre velador se dice en México en Centroamérica le prenden velas si entiende velador cuando prenden a una virgen le prenden un asunto lleno de vela eso se llama velador la gente le prende velador a todo el mundo hoy en día se imagina se le para un ángel de frente a usted y le predica otro evangelio a los mormones le predicaron otro evangelio que jesucristo hasta los 30 años de edad fue a predicar para el otro lado del planeta tierra y que por allá predicó los otros 30 años de edad que faltaron dicen ellos y que hay otro testamento allá al otro lado señor repende a ese diablo mentiroso cuando dice amén hermano cristo no miente él no falla cuantos dicen amén hermano los mormones otro evangelio los de la prosperidad hoy en día otro evangelio todos están bajo el anatema divino están predicando un evangelio diferente hoy dentro del mismo mundo cristiano están muchas iglesias predicando un evangelio distinto un evangelio diferente un evangelio sin cruz un evangelio light liviano barato y en el evangelio verdadero hermanito reclamando que el pastor es muy duro que el pastor es muy exigente que la palabra es muy fuerte a cristo le pasó lo mismo cuando lo alimentaba con pan y peces tenía pero multitudes detrás de él cuando dicen amén hermano pero lucas dice que en un momento se dirigió a las multitudes dice las multitudes le seguían y en un momento el maestro apretó el mensaje en un momento amado hermano el maestro al ver esa cantidad de gente metió espada con la palabra hermano y les predicó y dijo yo soy el pandigo que descendió del cielo y el que coma de este pan ya nunca más tendrá hambre en ese mundo asqueroso y afuera cuando dicen amén hermano y el que beban el agua que yo le daré nunca más tendrá sed en el mundo cuando alaban a Dios hermano y empezó a hablar el maestro amado hermano del nuevo nacimiento de que hay que dejar el mundo el maestro empezó a apretar el mensaje y las multitudes comenzaron a irse y ahí vinieron los apóstoles igual que algunos hermanos señor las multitudes te dejan y se van es muy duro tu mensaje pastor es muy fuerte tu mensaje pastor sabe lo que dijo el señor y ustedes porque también no se van no lo está besando le estaba dando la opción ahí está la puerta le dijo si no le gusta la palabra adelante cuando dice el amado hermano que es santo Pedro y dijo señor y a que diremos si solo tu tienes palabra que la vida eterna cuando alaban a Dios hermano solo tu tienes palabra que la vida eterna a su nombre aunque duele que decir amén porque cuando Dios corrige corrige en el evangelio usted en el evangelio completo usted va a escuchar mensajes todo tipo de temas los va a escuchar desde el altar y Dios te va a corregir porque al que ama lo disciplina y lo corrige y si tú no recibes disciplina dice la escritura no eres hijo eres bastardo Dios va a corregir tu matrimonio como Andrea Dios va a corregir Dios va a corregir tu matrimonio Dios te va a enseñar a tratar a tu esposa Dios te va a enseñar a ti hermanita a tratar a tu esposo con respeto cuando dicen amén hermana así dice la Biblia que las más ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a su esposo a respetar a su esposo y a criar a sus hijos porque hay alguna de hecho del evangelio que le gusta traer hijos al mundo y le dejan botado que se los cuide la mamá ellas no son responsables que el Señor repeta al diablo cuantos la van a decir hermano cuantos las palmas de alabanza a Dios Todopoderoso seguimos usted me dice alabado sea el nombre del Señor hay alguna iglesia y yo digo seguimos nadie dice ay pastor hemos viajado tantas horas para venir a escucharlo a la mitad el mensaje vayan como hice alabado sea Cristo vive en la sana doctrina usted va a ser corregido disciplinado enseñado si pues usted quiere ser salvo alabado sea el nombre del Señor algunos creen que siendo sin permiso van a ir para el cielo no hermano que abajo hay que arreglar todos esos problemas el que miente ya no puede mentir más el fornicario ya no puede ser fornicario el adulte no tiene que arreglarse cuantos dicen amén hermano el ladrón tiene que dejar de robar y el que tomaba aleluya ya no toma más cuando dicen amén hermano el que fumaba ya no fuma más porque ahora es de Cristo es nueva criatura y ha murido para el mundo esa es la sana doctrina mire yo un día conté esto allá en Ecuador y fue de gran bendición se lo voy a contar cuando yo me convertí a Cristo le estoy hablando casi 15 años atrás yo andaba amado hermano en el mundo haciéndolas todas era el el irresponsable más grande de esta tierra era un hombre amado hermano que no le merecía a nadie esa era mi vida en el mundo andaba siempre metido en peleas en grupo en la esquina y mi hermano menor que falleció amado hermano hace poco tiempo atrás mi hermano menor ese me seguía en todo y si yo iba a tomar él llegaba allá al lado y si yo peleaba él andaba peleando al lado y andaba imitando todo y se hacía de amigo y siempre andaba y cuando yo me convertí a Cristo me convertí aquí en Santiago en San Bernardo me convertí al Evangelio me predicaron a Cristo aquí cuando yo ya había tocado el fondo y yo me fui al sur decirle con una dime a ver a mis papás que eran evangélicos a decirle que me había convertido a Cristo ¿cuántos hagan a Dios hermano? ¿se imaginan la alegría de los papás? si mi papá ya me veía por muerto hacía tiempo que no me había visto mi mamá siempre oraba por mí y hacía más o menos un mes atrás que yo en la octava región en la ciudad de Los Ángeles en una noche me había pegado una sobredosis y estaba amanecí desnudo a mi hermano en una calle tirado estuve a punto de morirme me salía espuma por la boca estaba botado ahí alguien le avisó a mi mamá por la mañana ellos fueron a la ciudad y mi mamá voló por mí en la calle y yo me acuerdo cuando ella me puso las manos yo no la podía ver pero yo la estaba escuchando cuando ella dijo señor con lágrima en su ojo dijo este es el hijo que tú me diste y así no lo quiero llévatelo y dijo señor yo de este día de hoy para adelante nunca más oro por mi hijo llevo todo esto año orando por él y cada vez lo veo peor oiga esas palabras que mi mamá dijo me calaron profundo ahí adentro en el alma se me metieron y se fue y me dejó ahí pasó el tiempo pasó un mes más o menos cuando yo me convertí al señor Dios salió a mi encuentro yo sé qué sé yo qué pensaba en mi mamá de mí yo creo que ella pensaba que yo estaba muerto mi papá también y cuando me convertí a Cristo mi abuela me prestó su Biblia y yo me compré un pasaje me fui para el sur de Chile y llegué a ir al campo me bajé del bus y de allá mi mamá de lo lejos miraba para la calle quien era y venía con mi papá y de repente le mostré la Biblia cuando alaban a Dios hermano Dios me había rescatado así como al hijo pródigo Dios me había levantado alabado sea Dios esta noche a su nombre sea la gloria no te canses nunca de orar por tu hijo no te canses nunca de orar por un familiar que esté descarriado esté metido allá afuera porque el Dios del cielo siempre tiene misericordia y cuando me dio mi hermano habían pasado poco tiempo que yo me había convertido pero cuando yo me convertí a Cristo yo sabía que iba a morir para el mundo y iba a nacer para Cristo yo sabía bien que me había convertido al Dios del cielo yo desde niño había escuchado a mi madre hablar del Señor y yo sabía que esto no era un juego mi hermano cuando me dio le quise hablar del Señor yo ya me había bajado el pelo cuando estaba todo peludo así me había bajado el pelo andaba bien peinadito andaba con la Biblia le quise hablar del Señor y me mandó unos garabatos decimos aquí en Chile me echó malas palabras como dicen en Ecuador me dijo de todo y me dijo yo no quiero a este hombre y yo este no es mi hermano yo quiero que me devuelvan a mi hermano ahora mismo dijo él y se enfureció en mi cara y yo le dije ya no se puede porque tu hermano se murió oye que dicen a mi hermano ahora soy de Cristo soy nueva criatura este ya no fuma este ya no toma a su nombre hasta la hora la dijo hermano nueva criatura nueva criatura ahora somos de Cristo aunque se enoje el familiar somos de Cristo aunque te digan fanático loco alabado sea Dios hay que seguir alabando a Dios sabe como lo explicó el maestro con un grano de trigo él dijo bien el grano de trigo es que tirarlo a la tierra que muera y abajo tiene que ser enterrado sepultado él usó la palabra sepultado ahí abajo hasta que muere amados hermanos la tierra lo hace germinar ahí abajo está podrida la cáscara y de ese grano que muere tiene que nacer una nueva planta y esa planta va a llevar muchos frutos cuantanaban a Dios hermano así es el creyente verdadero tiene que morir para este mundo y tiene que nacer para llevar frutos en el reino de los cielos cuantanaban a Dios hermano somos nuevas criaturas tres aménes somos nuevas criaturas ahora cambiamos de vida ahora somos diferentes nacimos allá afuera todo lo que nos gustaba lo aprendimos allá afuera todos nuestros gustos la manera de conseguir alegría lo aprendimos allá afuera pero cambiamos de dueño y a este dueño de ahora no le gusta lo que le gusta allá afuera la música que escuchamos antes eso quedó allá afuera nada más de reggaetón lo que a estos ojos le gustaba mirar allá afuera ya no ahora somos de Cristo tenemos que santificar los ojos hay que santificar los oídos ya no escuchan lo que escuchaban antes hay que santificar la boca mi boca ya no habla lo que hablaba antes ahora esta boca es cristiana cuando dice la mano hermano mis manos ya no hacen lo que hacían antes ahora estas manos hay que levantar manos santas dice la Biblia cuánto dicen amén hermano estos pies ya no van cuando quieren cuánto dicen amén hermano ahora estos dos hijos yo cuánto alaban a Dios en esta noche hermano gloria gloria a Dios y los de la prosperidad que están viendo en la casa cómo estarán enojados con así un cuello la voz de los hombres no si lo que Dios mira el corazón eso te lo enseñó el diablo el Dios de la Biblia exige alma cuerpo y espíritu cuánto dicen amén hermano hay que santificar todo nuestro ser alabado sea Dios aquí creemos en la santidad externa cuánto dicen amén hermano aquí creemos aquí creemos que la mujer no tiene que cortarse el pelo aquí creemos que el hombre tiene que cortarse el cabello los chascones ninguno dice amén no va a decir que no se ve ni un chascón esta noche hermano yo he ido a algunos lugares y he visto en los altares mujeres pelonas y uno los mira y dice yo no sé si hombre o mujer lo que está allá arriba la mujer cristiana no puede cortarse el cabello está escrito en la escritura a su nombre sea la gloria primera corintio 11 verso 14 al hombre que se lo corte es una honra pero a la mujer en vez de velo Dios le dio cabello cuando dicen amén hermano hoy en los altares mujeres pantalonadas con aretes pantallas dicen en centroamérica o en puerto rico con aretes en los altares llenas de joyas nosotros no nosotros somos esa es la doctrina creemos lo que dice la palabra nadie nos mueve de nuestro modo de pensar aunque te anden lavando el cerebro allá en la iglesia y aunque te anden diciendo que te viste linda para el señor el señor reprenda al diablo aunque te digan que te arreglen para tu marido dile mi marido tiene que amarme como Dios me hizo cuando le dan a Dios hermano y si tu marido es sinvergüenza que te dice quiero que te arregle mira predícale la palabra cuando dicen amén hermano la mujer cristiana integrada al marido a la de al señor cuando están enojados faltó poquito para que digan amén alguna la van a ser no hermano nosotros ya no somos del mundo ya nosotros andamos metidos en los estadios ¿cuántos galones dicen amén? uy si alguno se enoja cuando yo hablo del fútbol el fútbol le hundió aquí abajo mire cuando había ese mundial en Brasil mostraban en los noticieros yo vi allá en Ecuador en los noticieros gente chilena chileno vendieron el auto vendieron empeñaron la casa para irse allá a ver a su Dios ¿cuándo hay visto un hermano vendiendo el auto para venir a ofrendar? ¿cuándo han empeñado la casa alguno para traer un poco de plata para la iglesia hermano? pero para ese Dios sí son capaces de pintarse la cara se ponen gordos se ponen la camiseta saltan en el tablón mándenlos a predicar en la calle ustedes pasan el micrófono el único que se sabe es Juan 316 no se sabe ni uno pregúntele con el equipo nombre y apellido y zapato ¿saben lo que se pone? ¿cuál chuteador se pone? sabe la marca sabe todo fanático a su nombre que no se le vaya el gozo y ya me decía no se le vaya se le fue el gozo a los zapatos tan osso el hombre de Dios tiene que cambiar la mujer de Dios tiene que cambiar nadie nos mueva de nuestro modo de pensar aunque nos digan que somos antiguos aunque nos digan que somos arcaicos aunque nos digan legalistas aunque nos digan radicales vamos a seguir diciendo que sin santidad nadie verá al Señor ¿cuánto dicen amén hermanos? ¿cuánto dicen amén a ti? a ver cuánto alaban a Dios en esta noche hermanos conmigo han hablado doctores de la teología para hacerme cambiar lo que yo predico y yo le digo y yo le digo no yo tengo pastores ¿cuánto dicen amén hermanos? no pero es que usted está equivocado y me han metido ahí y me han sentado en una reunión de siervos y esos siervos han empezado a decir mire nosotros queremos darle algunos consejos a usted y yo le digo no no me den nada porque ya sé por dónde va esto ¿cuánto dicen amén hermanos? déjeme así nomás alabado sea Dios déjeme predicar lo que Dios me dé ¿cuánto dicen amén hermanos? el diablo queriendo aconsejarme yo predico lo que Dios me dé lo predico donde sea y me paro la televisión y predico la palabra y me echaron de televisión hace poquito y Dios el mismo día que me echaron ellos me llamaron de otro canal más grande a toda hora Dios hermano yo ya me he ido triste para la casa porque me había besado cuando sonó el teléfono señor Albor no sí sí queremos hablar con usted somos del canal 46 canal nacional queremos ofrecerle un espacio de televisión entonces fueron en la oficina una mujer que era la dueña del canal empezamos a hablar después fueron otros y por qué me creen no es que el gobierno exige que tiene que haber pluralidad de programación entre esta programación tenemos que tener un programa cristiano y se nos ocurrió llamarle a usted con calabra Dios hermano el Dios del cielo cuando a uno le cierran una puerta él abre un portón dice por ahí con calabra señor hermano él abre una más grande porque la palabra no es mía la palabra es de Dios y aunque el hombre se levante Dios amado hermano abrirá una puerta grande él dijo hay por abierto una puerta grande delante de ti que nadie puede cerrar aleluya 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 a quien le tiene miedo hay unos pastores que me enferman ahí les tengo a mal a esos pastores yo me caen mal esos pastores cobardes aleluya ¿por qué no predica la palabra? oye que se me puede ir la familia Jiménez se me puede ir la familia Vargas que tan buen miedo que entrega la familia y se me puede ir si les predico del adulterio porque ya como tres esposas con la que tienes ahora se canta con el diablo predica nomás el hombre de Dios depende de Dios si estos no quieren dar Dios va a traer a alguien que quiera dar en su obra con calabra a Dios en esta noche ¿hay alguna iglesia que nos permita predicar del adulterio hermano? no, que no se puede porque se pueden ofender que se ofenda el diablo hay que predicar la palabra hermano ¿cuánto dicen amén en esta noche? nadie nos mueva de nuestro modo de pensar hemos aprendido la doctrina ¿cuánto la han aprendido hermano? o usted es como los hebreos que Pablo en el capítulo 5 versículo 11 tuvo que decirle ya vamos de que parar el estudio bíblico porque usted ya esto es fácil de enseñar pero difícil de entender porque ustedes hicieron tardos para oír le entra por aquí le sale por acá desde que empezara el estudio de nuevo debiendo tanto tiempo después de tanto tiempo ustedes ya tenían que ser maestros pero todavía tienen necesidad que les dé leche y se dijo ya tenían que ser maestros ustedes ¿qué les está diciendo? ustedes hermanos tenían que haber madurado ustedes ya tenían que estar enseñando a los nuevos la palabra pero ustedes están viejos que el evangelio todavía están con los bebés hay que darle lechecitas a los mimaditos a los malcriados gloria un día el pastor daniel gasitúa allá en ecuador predicó un mensaje por delante del obispo casi se murió este hombre va a predicar delante del obispo le piritaban hasta las piernas y arriba y cuando estaba predicando nos dijo algo que me llamó la atención él dijo él dijo que había investigado que los bebés la guagua decimos aquí en Chile ¿verdad? en otro país la guagua el bus por eso digo el bebé amado hermano el niño recién nacido tiene que tomar el peso de la mamita la lece hasta los seis meses nomás y de ahí para adelante hay que ponerle alimento para bebé amado hermano porque la lece de los seis meses para adelante ya no le alimenta él necesita ir complementando con otra alimentación pero hay algunos que han mamado hasta los cinco años y mi hermano que ojalá que no vea el video mi hermano tenía cinco años y seguía tomando leche parado aquí andaba de pie mamando hermano amado o sea no me enseñó y eso lo hace de malcriado porque esa lece ya no le alimenta a él es que no le comía alimento sólido ¿cuánto hermano? eso es lo que está diciendo Pablo ustedes ya tenían que dejar de tomar leche tenían que comer coroto decimos aquí en Chile hermano coroto con rienda tenía que haber comido alimento sólido pero algunos hermanos se enojan si el pastor se sube arriba y predica una palabra de Dios y predica una palabra fuerte y corrija la iglesia y reprende el pecado se enoja ah no dice a mí no así no a mí no me gusta ¿cómo le gusta a usted? no o que me hablen del cielo ¿y para qué te van a hablar de allá si no hay ahí para allá? te van a hablar del infierno si para allá ¿qué va ahí? no hermano que nos corrijan que nos enseñen eso es lo que necesitamos mire la palabra que sea dura es que decirle amén hermano los que son de Dios la palabra de Dios oye dice la escritura cuando lavan a Dios esta noche y le dan palmas al Cristo de la gloria a su nombre vamos a estar enojados uno viendo ahí bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea el nombre del Señor bendito sea Dios bendito sea Dios ¿qué más dice aquí? nadie os engañe de ninguna manera porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición esto que estamos viendo no va a parar cada vez va a ser peor estos hombres amados hermanos no se van a arrepentir se los profetizos con los ojos abiertos nunca en la historia hemos visto una apóstata pedir perdón y devolver la plata nunca se la robaron y se fueron a la tumba con ella pero nunca amados hermanos se han arrepentido ninguno que yo conozca ninguno todo el pastor el pastor de el pastor de el pastor de todo esto el negrito ese que murió murió perdido se acuerdan cuando se cayó el avión se murió se lo llevó el diablo todo amado hermano han muerto perdido engañando a la gente robando el dinero nunca han vuelto atrás esto va a ser cada día peor lo que usted va a ver casluna salió diciendo día atrás yo le mandé el video a mi pastor marco en tanto lo tuve amado hermano de como este hombre salió predicándole a unos católicos y estaba llorando porque sentía el amor de sus hermanos mire no son hermanos de nosotros hermano el católico es un hijo del diablo está perdido es hermano del diablo pero no de nosotros como yo voy a ser hermano de un idólatra cuando dicen amén hermano lo que pasa es que ellos quieren expandirse lo que pasa es que ellos quieren probar otro tipo de mercado dicen los que estudian amén hermano el negocio están probando otro tipo de mercado se están abriendo para otra gente no les interesa que es lo que tienen en la iglesia hermano ellos nunca han hablado contra el pecado contra el nada por eso debemos darle gloria a Dios por la iglesia que nosotros tenemos debemos gloria a Dios amado hermano por el coro que nosotros tenemos debemos gloria a Dios por la alabanza debemos gloria a Dios por la palabra cuanto le será bien hermano lo que muchas veces tú en tu interior te cuestiones y digas estaré bien aquí porque los otros pastores son tan lindos tan amorosos nunca dicen nada fuerte son unos cobardes aunque usted te duela te masaquen ahí de amén mi obispo decía yo prefiero una palabra que sea tan estricta que no me deje ni moverme pero que me lleve al cielo cuando dicen amén hermano vamos a hablar esta noche vamos a hablar esta noche y si alguno de ustedes a lo mejor estaba confundido en su interior estaba pensando que está nadando contra la corriente estaba pensando que el mensaje a lo mejor era muy duro te estaba entrando la duda o a lo mejor tú estabas pensando irte de la iglesia e irte a buscar una iglesia más suavecita más livianita esta es tu noche yo quiero orar por ti a lo mejor los del coro había alguno que quería renunciar por la disciplina por la corrección que hay mucha exigencia bendito Dios me gustaría saber si hay alguien que sea sincero y necesite una oración venganse aquí al altar que quiero orar por usted si hay alguien que me dé la gran honra de orar por él venganse aquí al altar que quiero orar por usted si usted sabe que a lo mejor ha sentido que ya no está de la misma manera que cuando empezó que ya no está predicando como antes antes le hablaba a tu familia el mensaje tal como Dios yo te lo daba y ahora ya te has puesto un poco más amoroso sea valiente y véngase aquí que quiero orar por usted no me quiero ir de aquí sin orar por ti si sientes que has estado nadando contra la corriente y has querido ceder yo quiero orar por ti si hay alguien véngase aquí al altar vamos a orar no importa que te vean que importa que te vean del lado el pastor no importa hermano lo que importa antes que te vea Cristo dame la honra de orar por ti vente aquí al altar quiero pedirle a Dios misericordia quiero pedirle a Dios que nos dé fuerza quiero pedirle a Dios que nos ayude a permanecer en su palabra quiero orar por ti pedirle al Señor que Él que Él te dé la sabiduría para avanzar para seguir póngase de pie y la iglesia y la iglesia vamos a orar si hay alguien que se atreva vente aquí no importa que Él seas de los valientes del reino de los cielos ¿a qué le tiene vergüenza? el que se avergonzare de mí en la tierra yo me avergonzare de él en el cielo pero el que me el que me confesare delante de los hombres yo lo confesaré delante de mi Padre y su Santo Ángel vente al altar hay unos segundos quiero orar por ti no es mi problema es tuyo el Pastor Daniel es testigo que cuando yo entré a este lugar el Señor me habló lo que tenía que predicar aquí tengo mi bosquejo lo tengo guardado porque a veces mis pensamientos no son los pensamientos de Dios y lo que uno tiene a veces no es lo que Dios quiere para la iglesia no es irresponsabilidad porque yo estudio la palabra pero Dios es el que manda yo quiero orar por ti esta noche póngame una alabanza de Jimmy Suárez por favor hermano para orar vamos a dar 10 segundos y vamos a orar si tu has sentido que estas cambiando el mensaje no te haces una apóstata ni mucho menos pero has suavizado el asunto yo quiero orar por ti vete al altar voy a dar 10 segundos antes de orar vamos a ir a su presencia vamos a ir a la presencia del Señor vengase aquí al altar vamos a pedirle al Señor misericordia vamos ponga la alabanza vamos ahora vamos a clamar al Dios del cielo subale 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 la alabanza subale un poquito vamos a orar vamos a orar aunque pase uno o pase 100 Dios mío al altar eso no califica mi mensaje pero yo sé que aquí hay varios que tenían que pasar se quedaron en la silla Dios mío por temor por cobardía pero yo quiero orar Dios mío por todos aquellos padres que están Dios mío claudicando entre dos pensamientos Dios mío ya no están predicando como predicaban antes ya no están hablando a sus familias de la manera que les hablaban antes el mensaje ahora han querido predicar solamente Dios mío amor y bendición pero no quieren ser verdaderamente usados por el Dios del cielo para entregar una palabra profética para entregar una palabra de juicio para entregar una palabra Dios mío de condenación una palabra Dios mío Padre Celestial que llame al arrepentimiento así como todos los hombres de la escritura que fueron usados así como Jonás que predicó Dios mío Padre Celestial que dentro de pocos días ni que sería destruida así como Noé me predicó juicio mientras construía el arca así como Jeremías Señor que lloraba en una cueva diciendo tu palabra solamente ha sido de afrenta soy un hombre conflictivo tu palabra ha sido dura Señor levanta predicadores Dios mío oro por mis hermanos Dios mío levanta predicadores Padre levanta hombres mujeres con autoridad levanta predicadores de fuego levanta hombres con agallas Dios mío levanta predicadores que no tengan temor de predicar tu palabra levanta hombres con compromisos con el Dios del cielo y tu palabra Señor porque prefiero agradar a Dios antes que los hombres prefiero obedecer a Dios antes que los hombres Dios mío en el nombre de Jesús oramos en esta noche Señor por todos aquellos que están Dios mío allá atrás Padre amado yo quiero orar por cada uno de los que están en esta noche Padre bendíselo Dios mío por amor de tu nombre envía Dios mío valentía quiero orar por los que están a través del internet Señor en su casa lejos amado hermano lejos a kilómetros de aquí pero que a través de esta señal Dios mío tú me vas a dar la honra de orar por ellos entiendo mi mano para que a lo lejos reciba la bendición de Dios derrama bendición poder del cielo sobre ellos bendíselos Padre amado y que tu bendición Padre celestial los alcance levanta predicadores hombres de Dios que no tengan miedo a morir por platicar tu palabra que no tengan miedo a meterse en problemas en el nombre de Jesús muchas gracias Señor gracias por este momento levantamos de esta oración fortalecidos en el nombre de Jesucristo nuestro amado y gran salvador amén y amén podemos cantar una alabanza de adoración si quiere quedarse ahí quédese un momento cantemos al Señor una alabanza de adoración vamos vamos rapidito lo que tenga ahí el coro cantemos una alabanza de adoración ¿cuántos quieren cantar una alabanza? honremos el nombre de Dios mirámosle al Señor que haga misericordia de adoración del Señor que haga misericordia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!